Muy buenas tardes, pues le cuento a todos nuestros televidentes que hoy continúa el operativo de desalojo a las 175 familias que viven aquí en el sector de Nueva Jerusalén en el barrio París en el municipio de Bello. Las autoridades señalaron que hasta el momento se han logrado evacuar 30 personas de 7 viviendas que han salido voluntariamente. El día de hoy el operativo se desarrolla en completa normalidad. Al sitio ya han ingresado la policía, personal de logística y las autoridades de Medellín y Bello para continuar con la evacuación de 20 personas más, que es la cifra que se tiene estimada para desalojar el día de hoy. Hoy tenemos más de 20 familias que han reclamado el subsidio en la tesorería del municipio, de manera que asumimos, esperamos que con la ayuda de Dios y todo transcurre normalmente y puedan trasladarse por lo menos esas 15 o ojalá unas 20 familias pues que puedan hoy ser notificadas y efectivamente trasladadas sus enseres. El día de hoy también se comenzará a realizar el trabajo de demolición de las siete viviendas que ya han sido desocupadas y se prevé que el proceso de demolición será en total para 15 viviendas que serán desocupadas el día de hoy y que como lo habíamos mencionado se encuentran en riesgo según un estudio realizado por Corantioquia. En total se van a desalojar 605 personas que fueron censadas y que habitan en este sector de Nueva Jerusalén que están en espera por ser desalojadas durante los próximos 15 días que se estará realizando este operativo. Pues el operativo es lento, transcurre hoy venturosamente con absoluta normalidad de manera que el partido es exactamente positivo. Hoy ya todo está muy tranquilo, ya igual tenemos que desalojar. El día de ayer fueron 12 personas las que resultaron afectadas en el primer día de operativo de desalojo, entre ellas nueve civiles y tres policías del ESMAD. Las autoridades confirmaron que estas personas ya fueron dadas de alta sin mayores complicaciones. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo avanza este operativo para llevarles toda la información. Mientras tanto, continúen ustedes con más en estudio y recuerden que en Noticias Telemedellín aquí te ves. Que tengan una feliz tarde.